Muy buenas noches a todos, espero que tengan una excelente semana, entonces bienvenidos a la clase del día de hoy, hoy vamos a tener la clase de la cuarta entrega sobre cera de abejas. Les recuerdo que las charlas quedan guardadas en el canal de Dr. B, entonces para que se suscriban y miren todas las charlas que hemos dado. Igual ahí están las listas de reproducción, en las cuales ustedes pueden empezar a mirar las diferencias conferencias que hemos dado. Entonces hemos dado de anatomía, hemos dado de la importancia de las abejas, hemos visto de polinización y hemos hablado de la cera de abejas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues el recorrido que hemos hecho es bastante amplio. Entonces, de una vez les anuncio la charla de hoy en ocho días, va a ser la parte práctica de la polinización en café, un proyecto que se llevó a cabo en Pazulcha, que queda más o menos a 45 minutos de Pacho con Dinamarca, para terminar de hacer toda la evaluación. Entonces, en este proyecto lo que se hizo fue montar las colmenas en diferentes fincas, mirar el proceso de polinización y a lo último pues tener el resultado, que el resultado es un café en una taza. Entonces, esa va a ser la charla de hoy en ocho días. Entonces, para el día de hoy, entonces contamos con la presencia del doctor Jorge Tello. Buenas noches, Doc. Muy buenas noches, Giovanni. ¿Cómo les ha ido? Muy buenas noches a todos. Hoy en otra de las charlas que tenemos los jueves, haya o no haya pandemia, seguiremos con nuestras charlas invitando gente. Como dijo Giovanni, para dentro de ocho días vamos a tener una charla muy interesante sobre la polinización del café. Entonces, el café es autógamo, o sea, el mismo se poliniza, pero vean que las abejas que polinizan el café, el grano pesa más, hay más granos por planta. Bueno, no me puedo adelantar más, Giovanni, porque eso es como las novelas. Solamente se da como un flash para que la gente quede como... Bueno, en serio, las abejas hacen que el café pese más, que dé más frutos por rama. Bueno, ahí queda la duda para todos los que son caficultores y que quieren colocar abejas y que las abejas beneficien al café, más que el café a las abejas. Es las abejas beneficiar al café para dentro de ocho días tenemos esa charla. Hoy queremos, pues no dar por terminada la charla sobre cera. Yo estuve hoy mirando, mirando, y realmente el tema de cera es un tema muy extenso, no solo como el miel, como el poli, otros productos de la colina, pero para las abejas la cera es vital, es el nicho del enjambre. Es donde las abejas colocan la cría, donde la cría hace la metamorfosis, es donde las abejas colocan el alimento, el néctar y lo transforman en miel, el polen y lo transforman en pan de abejas. O sea, la cera como producto de la colmena para las abejas. Tiene un papel decisivo en este proceso evolutivo. No solamente que tengan navijón y se defiendan de los predadores, sino que sean capaces las propias abejas de construir su propio nicho para poder sobrevivir. Entonces la cera es muy importante. Hoy vamos a hablar algunos aspectos que se han quedado por fuera en el tema de la cera. Son aspectos raros, no son tan comunes, pero esperamos con esto pues abarcar una buena porción de lo que es el estudio de la cera. Este es el cuarto programa. Y vamos a cambiar. Después haremos otros programas. Digamos, la próxima serie va a ser un programa más largo sobre selección, cría y fecundación de reinas. Entonces allá en un programa de los posteriores hablaremos y mostraremos la inseminación. Ahora en selección pues hay que, bueno, ¿qué vamos a seleccionar? Entonces ahí tenemos, mejor dicho, tenemos cuento para rato. Realmente hay muchos de mis estudiantes que están ahí en stand-by para hacer las presentaciones. En este caso Giovanni y el profesor, el mago, Daniel, él es agrónomo y también él fue el que lideró ese trabajo de investigación con la Universidad de Uniminuto allá en Pazunche. Entonces lo van a presentar con Giovanni. Entonces arranquemos la clase de hoy con el cuarto capítulo de cera. No es el último, es el cuarto. Entonces voy a compartir mi pantalla, Giovanni. Sí. Sí, señor. Y entonces... Espéreme un instante, ¿cómo le digo yo aquí compartir pantalla? No. Espéreme, a ver, me devuelvo. ¿Cómo? Compartir pantalla. Aquí. Estaba haciéndolo al revés, pero bueno. ¿Cómo es el compartir pantalla, Giovanni? Es con dos monitores. Seleccionar. Compartir pantalla. Sin dos monitores. Listo. Falta seleccionar la pestaña que va, que va a compartir. La pestaña, es que es lo que no, no veo, bueno, compartir. Yo vi, de esta, que... Ya hay el PowerPoint para mirar la presentación. Espéreme un instante. Bueno, aquí entro al PowerPoint. Sí. Y hago la presentación. ¿Me da la logo ahí, Giovanni, a ver si lo está viendo? Sí, señor. Listo. Ahí ya está. Listo, Giovanni. Cera de abejas, por favor. A ustedes muchas gracias. Bueno, entonces, el capítulo 4 de esta charla sobre cera de abejas es una continuación de lo que hemos venido hablando sobre cera de abejas. Además, los otros tres programas están grabados aquí en la página de YouTube del Dr. B. Los pueden mirar cuando gusten. Bien. La producción de cera en las abejas está determinada básicamente por seis factores. Hay más, pero digamos estos serían como los más relevantes. ¿Sí? Primero, el flujo de néctar. Entonces, definitivamente, cuando hay flujo de néctar, ese es el momento apropiado de poner, si usted quiere estirar cera, puede poner abejas a estirar cera. ¿Por qué? Porque hay necesidad de depositar el néctar en los alvéolos. Recuerden que las abejas no depositan el néctar, digamos, en el fondo del alvéolo. No. Las abejas que reciben el néctar, que son abejas receptoras, abejas que no han salido de la colmena, abejas jóvenes, ellas reciben el néctar por trofalaxia de las abejas que están trayendo el néctar de fuera de la colmena. Y ellas, una vez lo ingieren y lo depositan en su buche melario, ellas le agregan enzimas, le agregan una cantidad de bacterias que van a empezar a hacer la transformación del néctar a miel. Fuera de eso, estas abejas receptoras, ellas lo que hacen es colocar pequeñas goticas de néctar en los alvéolos de cera que estén disponibles para que la reina ponga o para que se vaya a almacenar néctar o para que se vaya a almacenar pan de abejas. Muchas veces cuando hay flujo nectario, las abejas no dejan poner a la reina porque ocupan los alvéolos que han sido limpiados y barnizados con propóleo para que la reina los ponga, ellas utilizan rápidamente esos alvéolos depositando pequeñas goticas de ese néctar que está en proceso de transformarse a miel para que haya mayor superficie de contacto, de tal manera que ese néctar, que puede tener, diga, 80% de agua, ¿qué quiere decir? Que tiene 20% de azúcares, empiece a desecarse, a perder agua. ¿Para qué? Transformarse en miel que tiene 20% de agua o menos de 20% de agua y 80, 82% de azúcares. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es una salida de agua del néctar. Y una manera y una estrategia para que esa salida de néctar sea más eficiente es que la abeja receptora que está dentro de la colmena, que es una abeja joven que no ha salido de la colmena, deposite pequeñas gotas de néctar, néctar que se está transformando en miel, en los alvéolos, en las paredes de los alvéolos, no solo en el fondo. De tal manera que esas muchas goticas generan una gran superficie de contacto, lo cual permite que ese proceso de desecación del néctar se acelere. Entonces, en épocas de flujo de néctar, hay una propensión a fabricar, a construir los cuadros. La tasa de postura de la reina, vital. Uno ve cómo los enjambres que llegan, no hay nada de cera, y en cuestión de horas a veces o pocos días, las abejas construyen rápidamente y la reina deposita los huevos ahí. Lógico, si la reina está fecundada. Entonces, vean cómo cuando llega un enjambre y uno observa los alvéolos y mira y no hay postura, esa reina que llegó ahí llegó virgen. Pero si ya hay postura, es porque esa reina venía fecundada. Entonces, ya hay una diferencia en cuanto a qué tipo de enjambre me está llegando. ¿Qué edad tiene la reina que me está llegando en un enjambre? Si ellas construyen y la reina deposita, pues esa reina es una reina siendo fecundada. Puede ser una reina joven, pero no es tan joven como si llega un enjambre en donde ellas construyen el panal, pero la reina no deposita huevos, porque seguramente no ha hecho vuelo de fecundación y demás, se trata de una reina virgen. Bien, importante la temperatura ambiente. Nosotros aquí en la sabana de Bogotá sufrimos para la construcción de los cuadros. Vea que la temperatura ambiente definitivo. Las abejas construyen mejor en ambientes más calientes. Estira de 28, 30 grados, ideal para que ellas construyan. Entonces, la temperatura ambiente tiene mucho que ver. Si nosotros queremos construir panales, uno debería llevar cuadros a zonas calientes para que las abejas los construyan y una vez los tengan semiconstruidos, subirlos a la sabana, subirlos a estas zonas frías donde cuesta tanto construir la acera, construir los panales, por el tema de la temperatura. O sea, menos de 15 grados ya es un problema. ¿Qué más? Solo colmenas con reina construyen los cuadros. Es definitivo. Colmenas que no tengan reina, que estén huérfanas, no construyen. Y si llegan a construir, construyen mal. Construyen alvéolos de zángano. Entonces, importante también ese dato, ya lo dimos en una charla anterior, que si queremos que la construcción sea en su mayoría de alvéolos de obrera, o sea, alvéolos pequeños, la reina tiene que ser una reina joven. Si la reina es vieja, ellas van a construir un mayor porcentaje de cuadros con alvéolos de zángano. La quinta condición es la presencia de polen. Ya dijimos que el polen, que en realidad las abejas no consumen polen, sino pan de abejas, pero el polen es la materia prima para producir el pan de abejas. Esa fuente de proteína es vital para que los oenócitos, o sea, las células especializadas, diferenciadas de la cutícula de la abeja, que están entre cuarto, quinto, sexto y séptimo esternito abdominal, se desarrollen y sean capaces de secretar la cera. Es un gasto energético muy grande. Entonces, el polen es vital para eso. Acuérdense, igual que para la producción de apitoxina y para la producción de jalea real. O sea, si uno quiere producir cera, apitoxina y jalea real o jalea real, pues necesariamente necesita polen de muy buena calidad en cuanto a cantidad de proteína. Y la sexta tiene que ver con la genética. Definitivamente hay abejas que genéticamente no son buenas constructoras y otras en que usted mete un cuadro y en cuestión de dos días lo construyen. Entonces, son esas abejas constructoras a las que uno les debe poner el alimento, les debe poner el, o sea, simularles un flujo de néctar, les debe poner la tarea de construir los cuadros, no a todas las colmenas. Es más eficiente hacerlo con abejas que genéticamente estén predispuestas a secretar más cera. Bien, aquí tenemos un experimento hecho por Bernasconi en el 2006 en Argentina. ¿Ella qué hizo? Ella compró en seis almacenes seis tipos de láminas, láminas de cera comerciales que están vendiendo. Permítame un instante, Giovanni, le pido el cambio porque me llegó aquí un pedido y tengo que atenderlo, estoy solo. ¿Aló, Giovanni? Giovanni. Sí, señor. Atiéndale el prometido y ya me pongo al margen. ¿Ya listo? Bueno, entonces, como decía el profe Teyo, el tener esa materia prima es lo que nos va a garantizar o lo que nos va a permitir que nuestra colmena se desarrolle correctamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un núcleo, entonces en el núcleo lo que nosotros estamos procurando hacer es poner esa lámina de cera para que las abejas empiecen a construir, tengan un modelo para empezar a construir y nos permita desarrollar mucho más fácil. Entonces, acuérdense que gran parte del trabajo del desarrollo móvil o de los cuadros móviles que hace el astro es ese desarrollo. Entonces, el que yo pueda coger un panel, lo pueda mover, lo pueda subir, bajar, lo pueda intercalar con otras cajas, diferente a como ellos lo estaban trabajando antes, que eran unas cestillas en donde los panales eran fijos. Entonces, el panel fijo no permitía movilizar eso. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues sacar las abejas. Y la cera, pues reutilizarla. Entonces, con esa parte del trabajo del astro, entonces lo que él permite empezar a hacer es eso, empezar a separar, a sacar los cuadros, poder mover los cuadros de una colmena a otra. Y eso es lo que nos permite a nosotros vender los núcleos. Entonces, cuando nosotros vamos a vender los núcleos, nosotros lo que hacemos es, bueno, depende del tamaño del núcleo, de cuatro, cinco, seis cuadros. Pero en términos generales, lo que nosotros estamos haciendo es sacando esos panales que ya están construidos con un grupo de abejas y obviamente con una reina joven que es la que tiene el potencial para empezar a poner huevos. Cuando se lleva al nuevo sitio, pues lo primero que toca poner a hacer es que ellas empiecen a trabajar esos nuevos panales. Entonces, precisamente lo que el profesor decía, en tierra fría, para nosotros es un poco más complicado que una colmena empiece a desarrollarse. Por eso es que nosotros alimentamos tanto en tierra fría. O sea, nosotros estamos alimentando con energía, estamos procurando que las abejas empiecen a desarrollar todas las glándulas erasias. Obviamente, tenemos, para garantizar esa producción de cera, tenemos que tener abejas jóvenes. Acuérdense que más o menos la producción de cera se va a producir entre el día 10, el día 14. Entonces, en esos días, lo que yo voy a procurar es tener una gran cantidad de abejas. Por eso, precisamente, en los núcleos va a crío opercular para que cuando esas abejas nazcan, empiecen a secretar toda esa cantidad de cera. Y yo tengo que empezarle a dar alimento, suplementar esa colmena, que en ese momento está en déficit negativo, que está empezando a crecer, que está empezando a aumentar la población. Entonces, en ese momento, cuando yo la empiezo a alimentar, lo que yo le estoy dando es energía. Esa energía va a permitir que empiecen a secretar las glándulas de cera. Cuando las glándulas de cera empiezan a secretar, entonces empiezan a seguir construyendo esos panales. Acuérdense que lo que nosotros le ponemos es una lámina, lo que ellos van a empezar a es darle un volumen a esa colmena. En ese momento, lo que nosotros hacemos con esa alimentación es garantizar que ese núcleo de 4 o 5 cuadros pues está creciendo a 7 cuadros, 8 cuadros, a los 10 cuadros. Y ya en ese momento, pues, nosotros aspiraríamos que venga una floración. Entonces, ahí es cuando ponemos la segunda caja o la media de alza. ¿Por qué? Porque aspiramos que en ese momento empiecen las floraciones. Cuando empieza la floración, pues, mis abejas van a empezar a recolectar del medio, van a empezar a estirar más la cera y van a empezar a acumular ese alimento. Entonces, se hacen cuenta que nosotros tenemos que tener muy en cuenta los flujos, los calendarios florales. Obviamente, en esta época de lluvia, como medio corrida que tenemos, pero lo ideal es eso. Siempre tener una colmena que esté creciendo, una colmena que esté fuerte, que ya tenga los panales construidos para cuando inicie el flujo de néctar. Con eso ya tienen ya algún sitio en donde acumular. ¿Listo, Doc? ¿Aló, Giovanni? Sí, señor. Bueno, me da el cambio, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, gracias. Bueno, en este trabajo de Bernadoni, ella lo que hizo fue, en Argentina, comprar láminas de cera en seis almacenes. Y determinó a través de análisis, usando una técnica que es de cromatografía, o sea, es muy precisa, la adulteración con parafina. Ella, después de hacer estos análisis, encuentra que prácticamente todas las seis, los seis tipos de láminas que compró en seis almacenes diferentes allá en Buenos Aires, todos tenían parafina en la cera. Unos más, 60%, otros menos, 15%, pero todos tenían. La adulteración con grasa, que es cebo, ya lo explicamos en una charla anterior, que es el cebo de, generalmente se usa cebo de cerdo o cebo de res, es un poquito más parecido a la cera de abejas, sino que es un cebo filtrado con filtro de carbón activado para quitarles el olor. Mire, una de las muestras mostró que tenía 20, 25% de cebo. Sí, o sea, tenía algunos grados de impurezas, o sea, podían ser polvo, de pronto partes de las abejas, cosas de esas. Pero vean cómo todas las láminas de cera que ella tomó del mercado, todas presentaban adulteración, no eran cera de abejas. Ahora después vamos a mirar qué es la cera de abejas, porque no lo hemos definido todavía. Bien. Otro experimento, también hecho por dos argentinos, una pareja argentina, Lancelotti y Maldonado, en el 2005, ellos determinaron y lograron también demostrar usando cromatografía de gases que los nitrofuranos, entonces estamos hablando de antibióticos, la fura solidina, el uso de esos antibióticos para tratar enfermedades que van anexas a la barroa en las abejas, hace que la cera mantenga esos nitrofuranos activos hasta por siete años. Este análisis hecho por Lancelotti y Maldonado lo hicieron en un laboratorio que hay en Argentina, que es el laboratorio Melacrom. Si algún día ustedes necesitan hacer algunos análisis muy precisos, ese laboratorio es bien especializado en análisis químicos en Argentina. Ellos analizan antibióticos en la miel, analizan justamente este tipo de acaricidas, antibióticos de diferentes tipos, pesticidas de diferentes tipos, digamos, órgano fosforados, órgano clorados, antifúngicos. Bueno, es muy bueno ese laboratorio, el Melacrom, ténganlo ahí en cuenta. Bueno, ellos mencionan que las colmenas que están afectadas con esos nitrofuranos mantienen esos nitrofuranos activos hasta por siete años. Ese es un detalle. Otro detalle importantísimo es que cuando se tiene un cuadro que está contaminado de nitrofuranos y se mete una lámina nueva, limpia, al cabo de una temporada, o sea, de un año para otro, el cuadro que yo metí con la cera limpia presenta también nitrofuranos. O sea, ellos demostraron una cosa interesante, es que las abejas logran trasladar partes de cera de un cuadro enfermo, pues, de nitrofuranos contaminado a cuadros nuevos. Entonces, vean cómo cuando uno quiere y está contaminado con esos nitrofuranos, toca retirar todos los cuadros y arrancar prácticamente como si fuera un enjambre o un paquete de abejas de cero, sin nada de cera, sin nada de cera vieja, solo con cera nueva, libre de ese contaminante. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta, que esos nitrofuranos se trasladan de cuadros contaminados a cuadros sanos y que esos contaminantes duran hasta siete años, imagínense. Entonces, dicen evitar el uso de medicamentos no controlados, no autorizados, digamos, allá ellos usan antibióticos y acaricidas sin lástima, porque las abejas europeas son tremendamente susceptibles a barroa, a acariosis, a nocema, entonces, le echan fumagilina, les echan cantidad de antifúngicos y cantidad de drogas que no están permitidas pero que se mantienen en la cera. Por eso, esa práctica que ellos tienen de reemplazar panales anualmente es una práctica sana, porque hay que eliminar todos esos productos que se mantienen vivos o se mantienen activos en la cera. No cosechar cuadros de cámara de cría cuando se han aplicado esos tratamientos y si se llega a cosechar esa miel, hay que mantener la parte del resto de miel porque la voy a contaminar toda. Entonces, vean cómo la cera contaminada le transfiere esa contaminación a la miel también, no solamente a los otros cuadros que no estén contaminados. Entonces, importantísimo no acumular cera en la misma alcoba o en el mismo lugar donde hay productos químicos. la cera es tremendamente higroscópica y ella captura esos olores, esos malos olores. Entonces, hay que renovar la totalidad de la cera de las colmenas contaminadas, exigir la trazabilidad de los lotes, o sea, uno cuando tiene cera que mirar a quién se la compra ese queso de cera, pues esos kilos de cera y llevar como un control cuando fabrica las láminas solo con esa cera y luego cambiar a otra y esos paquetes con los cuales uno estampa esa cera hay que hacerles un seguimiento para poder detectar, para poder hacer trazabilidad en esa cera. Hay que también además de esa trazabilidad es necesario esperar a ver qué pasa con las medidas que toman el gobierno en cuanto a la autorización del uso de drogas y de y de pesticidas porque en últimas todo eso se va concentrando es en la colmena en la cera de las abejas y en las propias abejas y en los productos de la colmena. Bien, serificadores de olores hay muchos este es uno tenemos nosotros muy malito el diseño ustedes pueden ver como la cantidad de cera que se desperdicia que queda acumulada que no logra uno separarla eficientemente miren este modelo tan bonito de serificador solar que es una forma pues más o menos que da menos trabajo para obtener cera de los de los panales ya vimos en los trabajos previos del profe Wagner Toledo y de otras personas en de Bogdanov y otros en las charlas anteriores que el serificador solar solo no es tan eficiente como usar una mezcla de serificador o dos métodos de extracción de cera serificador solar y por ejemplo presión y y calentamiento de la cera sale más cera de un de los panales viejos cuando uno usa solo serificador logra máximo 15% o sea de cada 100 kilos de cuadros viejos que uno mete acá saca máximo 15 kilos de cera pura miren este serificador tan bonito bien alto con sus rodachines de tal manera que uno lo puede girar siguiendo el sol no lo deja ahí en la intemperie entonces como esto es madera pues no se va a dañar cierto se va a dañar menos que este que uno lo deja permanentemente en la intemperie entonces es el mismo serificador solo que aquí el ángulo son 60 grados aquí el ángulo son como 20 grados o sea la cera no escurre también entonces para que tengan en cuenta esos detalles a la hora de construir su serificador a la hora de comprar su serificador solar que tenga un buen desnivel que aquí el sellado de la tapa de vidrio sea perfecto para que no entren abejas aquí a porque aquí va a escurrir algo de miel en esos cuadros viejos entonces van a entrar abejas y ellas se van a calentar ahí nosotros hemos medido la temperatura de esto y sube hasta 75 grados acuérdense que la cera derrite a los 62 65 grados ya derrite entonces esto se calienta muchísimo y calienta mucho más si el serificador tiene una tapa que tenga doble vidrio con una distancia de un centímetro entre los dos vidrios eso hace que el serificador sea mucho más eficiente a la hora de calentar y a la hora de derretir la cera y lo mismo el desnivel que tiene aquí este ángulo de 60 grados para que toda la cera que se derrite fluya rápidamente y caiga en esta bandeja de tal manera que uno produce como esas esos toletes esos quesos de cera de abejas sin problema y de mejor y de una manera más eficiente más rápida que con un serificador que está más horizontal está más levantadito más bonito bueno las yes de los panales ¿qué es eso? resulta que uno no toma en cuenta eso pero la naturaleza le indica a uno cuando uno analiza como las abejas construyen los panales ellas construyen las panales de una forma diferente a como uno cree miremos eso ¿qué son las yes de los panales? vamos a mirar eso bien cuando yo cojo una lámina de cera y esa foto la tomé esta tarde la levanté así a trasluz y tomé la foto ustedes ven aquí que en esta lámina de cera se forma una ye solo que la ye aquí está la ve digamos y aquí el palito o sea la ye está hacia arriba ¿cierto? cuando yo giro la lámina de cera pero no girada en sentido vertical sino en sentido horizontal de izquierda a derecha para tomarle la foto por el otro lado pero girada de izquierda a derecha ahorita lo mostramos en vivo como es que se hace ese giro y tomo la fotografía ah caray no nos salió la fotografía caray ¿qué pasó? a ver permítame un instante voy a mirar si quedó oculta porque eso sí toca a la hora de montar el panal así está aquí espérenme un instante tocó aquí y corregir esto está animado no me dice la imagen 2 espérenme un instante permítame un instante lo voy a corregir porque esto necesito que esté perfecto ¿sí? esta es la 1 ah es que esta es la 3 no esta 3 la voy a subir tal bueno listo corregida volvamos entonces a la explicación me disculpan pero así es la vida bueno ¿qué son las Y de los panales? entonces tomo la fotografía por este lado vemos que la Y tiene la B por encima y la y el palito por debajo la Y está es una Y vertical cuando yo cojo la lámina y la volteo en sentido izquierda derecha ¿sí? en sentido horizontal la giro y vuelvo y tomo la coloco a trasluz y tomo la fotografía ¿cierto? pues no le hago todo esto a giro sino solo medio giro y tomo la fotografía miren como la Y queda invertida la B hacia abajo y la Y y el palito para arriba aquí está al contrario entonces los panales en los panales silvestres los que construyen las abejas tienen la siguiente distribución vamos a poner aquí esto lo hice yo aquí manualmente digamos siete panales uno dos tres hasta el siete cuando yo tomo la fotografía del panal más externo por un lado la Y es así por la otra cara del mismo panal del panal uno la Y va así en el panal dos la Y va así y la lleva así por este lado o sea son iguales en el panal tres la lleva igual y la otra Y del otro lado así pero miren lo que pasa en el panal cuatro que es en el centro el panal que está en el centro en este panal que está en el centro hay una inversión de las Y si en el panal cuatro esta Y que se enfrenta a la a la lámina o al panal tres esta lámina tiene la Y invertida y la siguiente la tiene para este lado la otra la tiene para este lado si y la invierte para este lado aquí entre cuatro y cinco es la inversión yo me equivoqué diciendo que en el cuatro no entre cuatro y cinco invierte si ve que en el puro centro del nido de cría los panales las Y están enfrentadas y luego siguen el mismo la misma secuencia pero al contrario de tal manera que este panal en el extremo tiene una Y hacia abajo y este también tiene una Y hacia abajo entonces ese detalle es importante a la hora de colocar las láminas uno debe colocarle la lámina de tal manera si va en el centro que es donde normalmente uno pone a construir en los sitios más calientes de la colmena hay que mirar cómo está la Y y cómo voy a enfrentar la lámina para que la construcción sea más rápida esto hace que las abejas tengan un sentido de la construcción más natural no es a la como dicen a la guachapanda que voy a poner cuadros de cualquier manera no tengo que fijarme en cómo están las Y si la Y está hacia arriba o la Y está hacia abajo está invertida de tal manera que en el centro del nido de cría que es donde voy a poner a construir los panales que es donde hay más temperatura donde ese clúster de abejas que están secretando cera pueden alcanzar 37 y medio grados ahí yo invierto las láminas de tal manera que el panal que yo voy a poner con lámina de cera si este tiene la Y hacia arriba yo pongo el panal por el lado de la cara que tiene la Y hacia abajo espero que muchos apicultores que no hacen eso lo comiencen a hacer y vean los resultados la construcción es mucho más rápida aunque no solamente la posición de la Y la que determina la mayor construcción ahorita miramos otros elementos que también son importantes bien entonces aquí está la Y ahorita lo vamos a ver cuando regrese con mi pantalla en vivo muestro el tema con la lámina de cera volvemos a lo mismo entonces el panal cuando uno lo analiza las Y aquí están enfrentadas de esta manera y se abren hacia afuera y se abren hacia acá de esa manera o sea si usted quiere construir hay que hacer que la abeja lo construya de una forma más natural entonces está el cuento de las Y de los panales bien qué pasa las abejas construyen en épocas en climas fríos en climas calientes porque en últimas ellas necesitan la cera así estén en un páramo necesitan la cera eso sí les va a costar 23 kilos de miel construir un kilo de panal pero lo necesitan este es un trabajo que hicimos con el doctor Rodrigo Vázquez y dos de mis estudiantes de zootecnia en Marengo hicimos un trabajo de producción de cera alba en épocas de no flujo nectario es decir en época de diciembre que aquí en la sabana de Bogotá caen unas heladas terribles donde no hay nada de comida y comenzamos a alimentar colmenas y les metimos láminas de cera para que construyeran un grupo de colmenas las alimentamos con jarabe agua de azúcar en concentración uno a uno un kilo de azúcar por litro de agua llamamos eso tratamiento uno otro grupo de colmenas los alimentamos con un jarabe el doble de concentrado dos kilos de azúcar por litro de agua lo llamamos tratamiento dos usamos esos dos tratamientos porque la federación de cafeteros decía que el tratamiento con el jarabe uno a uno era un alimento de mantenimiento y el jarabe dos a uno era un jarabe hecho para que las abejas construyeran entonces nos basamos en eso para hacer el trabajo de investigación y lógico si yo alimento unas colmenas pues debo tener un grupo testigo el grupo testigo T3 no le di jarabe no le di alimento pero si le puse las láminas para que las construyeran cierto lógico hay entrada de pronto por allá volaron muy lejos las abejas a los humedales y allá había flores algo de flores pero generalmente cuando caen heladas aquí en la sabana de Bogotá no queda nada el caso fue que los análisis estadísticos mostraron que hubo diferencia significativa entre el testigo y los dos tratamientos donde suministramos azúcar pero no hubo diferencia significativa en la cantidad de cera producida en el tratamiento uno o sea con un jarabe menos concentrado uno a uno que con el jarabe dos a uno cierto entonces bien importante nosotros además de la de la construcción de cera también obtuvimos algo que llamábamos miel industrial que era miel río paila o miel manuelita no recuerdo la marca de la del azúcar que usamos pero nosotros la llamamos miel industrial a miel riquísima en sacarosa obtuvimos polen y colmenas más fuertes para el inicio de la población que más tuvimos aumento de biomasa o sea la alimentación de las colmenas además de producir cera produjo un aumento en la biomasa de la colmena que la biomasa es todo lo vivo cera abejas pan de abejas miel todos esos productos son productos vivos de la colmena entonces esa biomasa en el caso de las colmenas que fueron alimentadas con jarabe 2 a 1 y con jarabe 1 a 1 fue significativamente mayor que las que no fueron alimentadas lo cual es lógico de todas maneras el 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 sugerir alimentar colmenas para producir la cera es es nosotros pensamos que debe alimentarse las colmenas para producir cera porque es más barato el azúcar que la miel el kilo de miel está en torno de unos 18 mil pesos 15 mil pesos depende del origen el kilo de azúcar está en torno de unos 2 mil 500 2 mil 700 pesos entonces el costo de producir cera de alveolar cera es mucho mayor si se hace con miel a que si se hace con con azúcar entonces es una ventaja y el análisis económico mostró una pequeña ventaja entre el tratamiento con jarabe más espeso comparado con el tratamiento uno a uno Giovanni ahora sí es que ahorita me llegó fue un un mendigo y y siempre me asustó ahora sí ya es Giovanni me puede ayudar listo entonces yo si quiere le dejo este 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 que o no o tome usted el tema o quiere hablar sobre esto con estos cuatro factores para incrementar la la construcción de panales listo entonces ya miramos ya miramos la parte de la alimentación entonces en la alimentación entonces cuando cuando uno alimenta lo que está haciendo es estimulando esa construcción ahora cuando cuando mi colmina está creciendo entonces acuérdense que nosotros empezamos con un núcleo los cuatro o cinco cuadros cuando mi colmina está creciendo para que crezca yo debo ponerle o favorecer la construcción de ese panal colocando los nuevos panales de cera en medio de los cuadros construidos cuando cuando ya están los cuadros construidos pues las abejas ya tienen un molde al lado al lado por llamarlo de alguna manera y en el centro construyen más parejo y le rinde construir más ¿por qué? porque si yo lo estoy poniendo a un lado de la colmena a un extremo de la colmena pues contra la pared es mucho más frío en cambio cuando ustedes se dan cuenta las abejas siempre se van a acumular en el centro en el nido de cría ellas se van a acumular siempre cerca a las abejas para poderlas calentar ahí es donde están caminando constantemente las nodrizas se están alimentando las larvas hay una mayor temperatura acuérdense que las abejas necesitan subir la temperatura para poder empezar a producir la secreción de cera entonces ahí en el centro en donde están alimentando las abejas es donde están las larvas las abejas más jóvenes que después de alimentar van a empezar a producir la cera entonces si hay una buena reserva de alimentos en mi colmena entonces ellas van a empezar a construir rápidamente llamémoslo van a tener como esa necesidad de construirle rápido a la reina en medio de estos dos cuadros para evitar para evitar ese frío entonces empezarían a construir el panal si es una reina joven acuérdense que lo ideal es poner a trabajar cormenas que tengan reina joven si es una reina joven pues me va a construir todos los servidoros para orera si es una reina vieja muy posiblemente en las orillas de los cuadros me va a construir para sangre entonces si yo tengo esa reina joven con una muy buena población rápidamente se van a empezar a desarrollar las glándulas de cera y van a empezar a transformar esas láminas de cera van a empezar a darle volumen a medida que le vayan dando volumen pues la reina va a empezar a poner los huevos van a empezar a utilizar esos alveolos si las abejas empiezan a construir a los extremos pues esos alveolitos lo primero que van a hacer es ponerle comida entonces desencuentra si yo quiero es tener una mayor cantidad de obreras que estén trabajando pues necesito organizar también esa cuna en donde la reina va a poner los huevos en el trabajo de Arauco y colaboradores ellos empezaron a mirar que es la diferencia de las abejas africanizadas en la velocidad de construcción acuerden que la abeja africanizada naturalmente bueno la abeja africana en su medio natural pues la que ellos tienen que hacer es llegar posicionarse de un espacio empezar a acumular rápidamente alimento y empezarse a reproducir como nosotros tenemos abeja africanizada el híbrido entre lo europeo y el africano entonces esa mezcla entre los dos lo que me va a permitir a mí es tener un vigor híbrido que mejora los parentales que mejora los padres y ese vigor híbrido pues los presan las abejas las abejas africanizadas en la velocidad de construcción ellas van a tener una velocidad de construcción teniendo en cuenta todos los tres anteriores que le permite desarrollar más rápido los panales entonces acuérdense que la abeja africanizada ella crece más rápido se desarrolla un poquito más rápido entonces bueno ahí vienen las medidas de los panales listo profe entonces ¿cuál va Giovanni? es que está pacífico el volumen no sé por qué yo tengo listo profe para explicarlo de la velocidad de construcción y el y los centímetros cuadrados de construcción exacto o sea digamos si uno ubica cuadros para estirar lámina y pone todas las láminas juntas pues ellas van a demorar más porque van a tener dificultades para calentar ese panal entonces hay un experimento de un trabajo hecho por un cubano donde él demostró que era por lo menos tres veces más rápida la construcción cuando yo ubico la lámina entre dos cuadros ya construidos y si los cuadros tienen miel más rápido todavía hay un experimento hecho por Arauco y esos otros autores en el 2004 donde ellos le colocaron a un grupo de láminas de cera un centímetro cúbico de geraniol por kilo de láminas resulta que miren los resultados cuando cuando tenía geraniol en siete días construyeron 64,8 centímetros cuadrados de panal mientras que sin geraniol construyeron en las mismas condiciones construyeron solo casi 20 centímetros cuadrados o sea más de tres veces más la velocidad de construcción si la lámina tiene geraniol yo vean que son estrategias que depende si yo tengo necesidad de que las abejas construyan panales porque hay flujo o porque tengo que hacer un despacho de panales nuevos o porque tengo una necesidad pues yo puedo usar estas estrategias de usar ciertas feromonas para estimular a las abejas a incrementar la construcción de panales ¿cierto? entonces ahí se las se las lanzo ustedes miran a ver qué de eso toman pero son trabajos que ya están y que están mostrando que por ejemplo lo que hicimos nosotros allí en Marengo con el doctor Rodrigo Vázquez de Corpo Ica en ese tiempo era Ica y ahorita ya es agrosavia pero fue con él demostramos que era mejor alimentar las colmenas que no alimentarlas y en épocas de no flujo nectario se podía producir algo de cera alba que hoy por hoy si uno mira los precios que tiene la cera blanca que uno le vende a un laboratorio es un negocio muy bueno esto va para la gente que tiene producción de abejas en zonas donde hay caña se produce una miel muy llena de sacarosa no es tan buena no tiene buen comercio pero esa miel uno la puede transformar en cera y vender la cera y le va muy bien yo recuerdo en Brasil en donde yo hice mi doctorado eso es un mar de caña son 600 mil hectáreas en esa época ahorita dicen que es más de un millón de hectáreas de caña de azúcar y la cantidad de cera que uno sacaba era increíble con la producción con la colecta de la caña eso digamos nosotros tuvimos un tránsito muy rápido porque allá inventaron una máquina para cosechar caña o sea ya no quemaban la caña y con cortadores de caña a puro brazo con machete van cortando entonces donde queda el estolón ahí queda una secreción de caña de azúcares que la abeja colecta eso ocurre en Santander y en muchas zonas en donde se produce caña de azúcar porque aquí la caña se cosecha manualmente y con mulas por la topografía pero en Brasil cuando llegó esa máquina a cosechar la caña sin necesidad de quemar la caña y sin necesidad de la mano de obra pues ese negocio de producir cera se nos acabó en la universidad nosotros sacamos muchísima cera pero cuando llegaron esas máquinas se acabó porque esas máquinas cosechan la caña y eso tiene un ventilador gigante y bota toda la hoja y que la hoja queda tapando el estolón de caña de tal manera que las abejas no tienen acceso a ese estolón de caña que queda produciendo jugos de sacarosa y entonces se acabó la producción de cera porque la forma de cosechar la caña cambió aquí en Colombia tenemos la experiencia en varios sitios donde hay caña pero que no haya trapiches es muy bueno para trabajar abejas en producción de cera por esa esa cantidad de sacarosa que se produce y que es gratis no hay que alimentar no hay que comprar azúcar que está tan caro el bulto pues las abejas van y lo cosechan directamente en campo entonces es una ventaja que se tiene bien vamos a hablar algo del laminado y estampado el laminado y el estampado es vital tener un termómetro no permitir que el agua que uno coloca en esta cámara que es una una un recipiente con una camisa que tiene adentro agua uno coloca la cera adentro y se pone a derretir de tal manera que la cera no se quema porque la llama no va a entrar en contacto con la cera sino con el agua y esa cera pues queda las láminas quedan más flexibles quedan de mucha mejor calidad a que si no utilizamos este baño este baño de marina que llamaríamos en donde la cera no entra en contacto directo con la llama sino con una una un recipiente que tiene una camisa con un recubrimiento de con una una camisa que tiene agua que es la que va a calentar realmente la cera no directamente la llama importante tener estas estas tablas uno sumerge la tabla esa tabla hay que tenerla hundida en agua tiene que estar bien húmeda muy lisa tiene que ser de una madera muy dura que no tenga fibra y uno la deja 24 horas sumergida en agua de tal manera que la saca del agua y la mete en la cera la cera se va a pegar ahora si la cera está a 90 grados pues lo que se va a pegar aquí es mínimo entonces salen láminas de 40 gramos la cera tiene que estar a máximo 70 grados 75 por mucho de tal manera que yo cojo mi tabla que está húmeda fría digamos a 25 grados temperatura del agua en ese momento la sumerjo en la cera la cera se va a pegar de tal manera que esa lámina esa esa tabla va a hacerme como una lámina pequeña de cera y de ahí yo la desprendo esa lámina de de cera con un cuchillo la voy soltando la voy retirando cierto y voy cortando esos bordes con un cuchillo voy sacando la lámina de cera después de eso la lámina pues queda caliente no estaba a 75 grados aquí queda por ahí a 40 45 porque yo ya esa esa lámina de esa tabla con el untado de la lámina yo de aquí la saco y la sumerjo en una alberca con agua entonces la cera se baja la temperatura se solidifica sobre la tabla de tal manera que la cera ya queda relativamente más fría diga 40 grados y 35 grados así tibiecita pues se desprende fácil del de la de la tabla con un cuchillo yo la desprendo y la lámina tibia yo la la alveolo hago un estampado de esa lámina como lo hago pues con una una esta es una estampadora que yo traje de brasil chiquita manual uno regula aquí con estos tornillos la distancia que deben tener eh el grueso que va a quedar la lámina que distancia está entre los rodillos para que hagan el estampado de manera eficiente muy importante es que los tres alveolos que coinciden acá tienen que pegar en la mitad del alveolo de este lado entonces esa calibración uno prueba en varias láminas y va dando la calibración hasta que consigue ese ese resultado que que la el centro de un lado de los tres alveolos de un lado coincida con el centro de la del alveolo del lado opuesto para que la para que la construcción sea sea eficiente sea natural y sea bien uniforme cierto ahora uno uno aquí hay problemas es que uno a veces espicha mucho este y deja este más abierto entonces la lámina queda desigual es muy importante es que la estampe que haya marcas que marque uniformemente ese estampado nosotros hicimos unos ensayos hace años en donde en lugar de hundir una lámina una una tabla en en la cera hundíamos era papel aluminio y el papel aluminio sumergido pues lo sacábamos al agua y quedaba recubierto con cera por lado y lado y ahí esa lámina que uno hacía con papel aluminio la estampaba y ahí podía calibrar mejor la estampadora con ese con esa esa alma de papel de aluminio que uno le ponía a la lámina de cera son truquitos que uno va haciendo y que la experiencia le va diciendo oiga es mejor hacerlo de esa manera bien la estampadora hay que estarla lubricando la gente usaba jabón de coco si jabones neutros pero nosotros después de mucho hacer y deshacer esto implica que uno después tiene que retirar ese jabón lo mejor es la miel entonces usamos miel de esa miel que sale en el serificador una miel espesa que es una miel que uno no va a poder vender porque no pierde característica de esa miel entonces esa miel la usamos le echamos un poquito de agua y la usamos para lubrificar lubricar los rodillos y de tal manera que las láminas de cera quedan oliendo a miel y es una ventaja no hay que lavarlas contrario a estas que si yo le coloco un jabón para lubricar los rodillos pues después tengo que lavar la lámina entonces es más trabajo porque hay que lavarla hay que secarla antes de poderla empacar y es más trabajo para eso hay que retirarles el jabón y eso me obliga a secarlas eso puede durar dos, tres días o un día el secado y se alarga la operación del estampado y la fabricación de las láminas de cera con esta maquinita nosotros hacíamos 800 láminas por día entre tres personas o sea es muy eficiente o sea es una maquinita que puede ser que para un proceso industrial en donde son cientos de colmenas de pronto no sirva pero para el que tiene 20, 30 hasta 100 colmenas yo creo que este proceso sirve perfectamente porque hacer 800 láminas por día entre tres personas pues hace que esa máquina sea muy eficiente ¿cierto? bien entonces esas láminas que están untadas de jabón habría que lavarlas que es una operación adicional bien la cera de abejas cuando la la lámina de cera es de cera las abejas la construyen fácil pero nuestras abejas africanizadas son tremendamente alérgicas al plástico no sé por qué nosotros hemos colocado láminas de plástico de diferentes orígenes por lo menos de cinco orígenes diferentes y las abejas africanizadas no las construyen las hemos bañado en cera tampoco las construyen ellas van rollendo la cera y van quitando esa cera del plástico y van pelando el plástico pero no lo construyen no terminan de construirlo tenemos cuadros desde hace como 10 años y no terminan de construirlos no sé por qué las abejas africanizadas son alérgicas a los materiales plásticos eso es una cosa que hemos visto y no hemos podido solucionar este problema porque en otros países lo normal es que no utilicen tanta cera sino cuadros plásticos reutilizables los pueden desinfectar o sea tienen unas ventajas enormes pero nuestras abejas africanizadas no aceptan el plástico otro problema grave es que cuando mi lámina de cera en los climas calientes tiene mucha parafina miren lo que hace la lámina se agarra el alambre pero se suelta y deforma los alvéolos esta es una lámina de cera que tiene 30% de parafina y miren ya las abejas rompiendo la lámina y se deforman los alvéolos a veces cuando hay una necesidad un flujo grande de néctar y hay entrada de néctar las abejas vienen y construyen y construyen imagínense estos alvéolos tan feos chiquiticos grandes pequeños porque la lámina con el parafina con el calor a 38 40 grados que es normal en cualquier zona de estas del magdalena en Colombia en el llano también pues se van a deformar y miren la forma que toman los alvéolos de tal manera que se deforma totalmente la construcción del cuadro del panal bien ¿qué es la cera? la cera encontré una definición hay muchas definiciones en la norma técnica brasilera en la norma técnica mexicana pero la norma técnica chilena ¿qué dice? me voy a atrever a leerla la cera de abejas es la materia sólida a temperatura ambiente secretada por las glándulas cereras de las abejas en estado líquido que en contacto con el aire forma escamas que ya vimos que esas escamas pesan aproximadamente un miligramo son un millón de escamas para producir un kilo de cera alveolada que el insecto recoge con sus patas y lleva la boca para masticarla antes de usarla en la construcción del panal entonces al igual que la miel la miel no lleva nada no lleva esencia de eucalipto no lleva ácido fórmico la miel tiene ácido fórmico pero si yo le agrego ácido fórmico para tratar la barroa ácido oxálico para tratar la barroa contamino la miel contamino la cera y al igual que la miel la cera no debe tener nada que nada extraño a la cera ni parafina ni carnaúba ni talco ni grasas ni aditivos ni colorantes nada ni ningún ninguna sustancia química que la altere o sea la cera de abejas tiene que ser pura solo cera de abejas porque digamos la carnaúba es una cera vegetal es natural es orgánica todo lo que quiera pero si es cera de abejas no debe tener carnaúba no debe tener ningún otro elemento que la esté alterando bien gracias para ustedes y pasamos entonces ahora en vivo a la parte relativamente práctica si dejo de compartir mi pantalla como hago Giovanni sigo compartiendo solo que que voy a quedar yo aquí cierto bueno entonces ahorita me reubico aquí el escenario lo reubicamos ahí ya quedó si señor bueno perfecto entonces me reubico el escenario estoy en el en mi salón de clase aquí en 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 doctor B cierto que pasa uno en la prueba que les digo de las yes yo cogí la lámina la puse hacia el trasluz y está la foto la primera foto y cogí la lámina y la volteé así la puse al trasluz y está la otra foto hagan eso y vean como los panales están en ye invertida o en ye en ye así o en ye invertida y eso detallen eso en sus colmenas detállenlo para que pongan en práctica eso que estamos viendo que hay investigadores que están trabajando el tema de tratar de hacerlo más natural la construcción de los panales y las colmenas bien pregunta que cuando yo yo compro cera si colecto cera de enjambres colecto cera de opérculos colecto cera de cerificador de panales viejos pero digamos que un un apicultor me va a vender un un bloque de cera por ejemplo así como este si entonces que pasa el puede actuar de buena fe cierto digamos el compro para su apiario compró una lámina de cera que pesaba 50 gramos si esa lámina pesaba 50 gramos pero esa lámina tenía solo 10% de cera que quiere decir que esa lámina en realidad perdón solo 10% de parafina 40 y 90% de cera si no sería el acabose lo dije al revés una lámina de 50 gramos que tenga el 10% de parafina quiere decir que tiene 5 gramos de parafina es decir tiene esa lámina de 50 gramos tiene 45 gramos de cera y arrancó su negocio su construcción entonces las abejas construyen el albede el panal hay 50 gramos y ellas agregan otros 50 gramos de tal manera que ese ese cuadro ya construido construido pues tiene 100 gramos de los cuales sabemos que hay 5 de cera y 95 perdón 5 de parafina y 95 gramos de cera si bueno ese cuadro lo usa unos años y por allá el técnico le dijo no es que eso los cuadros hay que cambiarlos todos los años y entonces el quita el cuadro lo echa al serificador y extrae toda la cera ya vimos por los trabajos anteriores que si uno coloca un cuadro en un serificador máximo le saca el 20% de cera cierto entonces voy a creer que tengo 100 kilos de cuadros viejos 100 kilos en esa composición 100 kilos de cuadros viejos que quiere decir que los 100 kilos yo tengo 5 kilos de parafina y 95 kilos de cera 100 kilos saco eso pero de 100 kilos de cuadros viejos son cuadros viejos pero en la extracción yo máximo saco el 20% o sea que de 100 kilos de cuadros viejos yo voy a tener en realidad 20 kilos 20 kilos de este queso ¿si? que puede pesar más o menos 20 kilos ¿cierto? ese queso 20 kilos de esos 20 kilos que yo saqué pues el 5% es parafina o sea 2 por 5 10 o sea 1 kilo de parafina y luego 19 kilos de cera ¿si? y entonces yo cojo ese queso lo derrito ¿tan? y digo no pues a esto hay que echarle parafina voy a echar 10% de parafina entonces tengo 20 kilos y le echo el 10% o sea 2 kilos de parafina ¿si se ve ahí? si 2 kilos de parafina que es el 10% de ese queso le echo 10 le echo 2 kilitos de parafina entonces ¿qué pasa? yo aquí voy a tener entre la olla que estoy derritiendo mi cera voy a tener en realidad 22 kilos ¿cierto? pero ¿cuánta parafina tengo? entonces ven las cuentas ¿cierto? entonces tengo 22 kilos es el 100% los 2 kilos de aquí vale este 3 kilos de parafina ¿qué porcentaje será? entonces multiplico y divido 3 por 100 300 dividido 22 quiere decir que pasé a tener es que esta no necesita luz para poder funcionar 300 dividido 22 13 con 6 o sea esa cera que yo voy a vender en realidad tiene 13,6% de parafina ¿qué quiere decir? que tiene el resto menos 100 tiene 86.4 de cera si son si no es en porcentaje sino en kilos digamos que son 100 kilos de esta mezcla pues voy a tener 13,6 kilos de parafina y 86.4 kilos de cera y fabrico esas láminas y esas láminas ya van con 13,6% de cera y se la vendo a un apicultor él va construye sus panales y repite el ciclo al tercer ciclo tenemos más de 40% de las de la de la cera que yo tengo el bloque de cera más de 40% es parafina entonces si ven señores que construyen y que hacen láminas de cera solo por descarte si yo estoy haciendo láminas yo digo no le echo nada de parafina ya la parafina me la traen cierto y que trato de hacer usar más cera que provenga de enjambres usar más cera que provenga de opérculos y usar menos cera que venga de cuadros viejos si es claro eso ya con esto pues concluimos nuestra charla el día de hoy cierto si hay preguntas con mucho gusto aquí en lo posible los atendemos y no sabemos averiguamos cierto Giovanni entonces si hay preguntas usted que las pudo estar pendiente de eso cuénteme yo bueno Alejandro Sánchez está pues ratificando si es importante tener abejas jóvenes en la para la construcción de cera totalmente o sea la construcción de cera se da de acuerdo a tres a tres razones la edad o sea abejas entre seis y trece días de edad tienen sus glándulas de la cera bien desarrolladas la casta o sea solo las obreras producen cera la reina no produce cera los cánganos tampoco y una cosa importante el estado fisiológico de la colmena entonces cuando sale un enjambre y no hay hay cero cera donde llegan pues abejas viejas tienen que volver a activar las glándulas de la cera entonces vean como el poner a construir enjambres cuando llegan es una buena estrategia porque muchas de esas abejas debido a la falta de cera van a tener sus glándulas de la cera reactivadas se reactivan y entonces es interesante que si me llega un enjambre yo hace enjambre y le meto cuadros con lámina de cera para que ella construya y voy a obtener mejor resultado la construcción es más rápida si yo veo que la reina es joven pues ellas me van a construir muchos alveolos de obrera si esa reina ya es vieja ahí voy a ver que construyen muchos alveolos de cera es bien importante eso ¿cuánto tarda en formar la colmena? nosotros tenemos colmenas en la cabana de Bogotá que pueden durar un año construyendo una cámara de cría pero también tenemos colmenas en el llano en la zona de planas en puerto perreño y demás que construyen una cámara de cría en cuestión de menos de un mes y si uno las alimenta más ligero entonces es bien interesante en esas zonas calientes funciona mucho mejor un alimento uno a uno un alimento dos a uno dos de azúcar por litro de agua funciona mucho mejor para la construcción del alimento uno a uno porque cuando sea caliente esa agua de evaporación sirve para la colmena que pueden terminar mejor tal vez esa es la razón por la cual funciona mejor un alimento uno a uno para construcción en clima caliente que en clima frío oímos que es un poquito mejor usar un alimento más concentrado dos a uno incluso aquí en la sabana de Bogotá es bien difícil pero bien difícil que las abejas construyan la segunda cámara de cría entonces prácticamente las tenemos que los cuadros de construcción hay que ponerlos en la primera cámara de cría no hay que hacerle uno les pone la segunda cámara y demoran muchísimo en construir cuando uno gasta mucha azúcar alimentando para que esa temperatura se suba de 37 y medio grados bueno aquí hay varias varias preguntas acerca del geranio el profe entonces cómo se obtiene cómo se aplica y hay otra pregunta también relacionada en el laboratorio lo venden cómo se aplica en la cera derretida se aplica y él como es el geranio es en base oleosa eso va a mezclar con toda cera y la cera queda oliendo como a a citronela queda oliendo a a a a a a limoncillo queda oliendo muy chévere y eso hace que las abejas se construyan más rápido en los canales las induce a construir más el grosor nosotros yo no me acuerdo que lo hayamos medido porque es tan débil la cosa pero para mí el grosor está en torno entre 1 y 2 milímetros yo más que el grosor de la lámina lo que hago es pesarlo yo cojo la lámina si es lámina de cera primero tiene que enrollarse y no partirse si es con parafina se va a partir ahí mismo mira peso una buena lámina de cera tiene que pesar entre 50 y 5 a 60 gramos si la cera yo la derrito a 85 grados en el corriente pues difícilmente logro la misma de 55 gramos y ese es el truco que tienen muchos de vender láminas duratas es que al que le están vendiendo una lámina diga en 2.500 pesos pero primero pesa 40 gramos y segundo tiene 20% parafina entonces miren las cuentas cuando yo compro una lámina de 40 gramos que me cuesta 2.500 pesos y tiene el 20% parafina que quiere decir que yo en realidad tengo tengo 4 por 2 8 8 gramos que son parafina si y tengo 32 gramos que son cera entonces si yo divido 2.500 pesos que me vale la lámina entre 32 gramos de cera yo en realidad estoy comprando 2.500 dividido 32 estoy comprando a 78 pesos el gramo eso es lo que me vale el gramo vamos a poner aquí en rojo una lámina de las que nosotros vendemos que máximo llega a tener 5% de parafina pero es porque nos llega no es porque yo le eche sino máximo tiene eso es lo que uno estima porque usamos cera de enjambres cera de opérculo y cera de cuadros viejos entonces que pasa es nuestra lámina pesa 55 gramos primera diferencia segunda gran diferencia el precio esa lámina nosotros la vendemos a 3.800 pesos entonces me dicen uy que lámina tan cara profesor que tal le digo no es que yo le estoy vendiendo más cera y entonces miremos los cálculos yo tengo 55 gramos por el 5% o sea 55 por .05 quiere decir que tiene 2.75 vamos a poner que tenga 3 gramos de parafina van a andar con picos si es decir yo le estoy vendiendo en realidad 52 gramos de cera en 3.800 entonces yo divido 3.800 dividido 52 yo le estoy vendiendo el gramo de parafina digo de cera en 73 pesos o sea es más barata y lo más importante las abejas usted le pone esa lámina y la abeja la construye en cambio usted le pone esta lámina y lo que hace la abeja es cortar y botar esa cera entonces doble daño porque usted gastó plata se la pone a las abejas y les pones trabajo para coger y quitar ese mugre que ellas piensan que es mugre y lo van a botar entonces lo que hace es más trabajo para las abejas menos productivas porque le está poniendo una cera de mala calidad por eso vuelvo a lo mismo que les he repetido si yo no consigo una cera de buena calidad es mejor no ponerle cera no ponerle lámina solo el cuadro alambrado en medio de dos cuadros construidos para que las propias abejas construyan su panal esos panales hay que tener cuidado a la hora de extraer porque son débiles no son tan fuertes como los panales que tienen una base con lámina de cera si pero no vayan a decir que el profesor Tello dijo que no hay que usar lámina de cera hay que usar ahora si la lámina es de mala calidad es mejor no usar lámina listo que otra pregunta hay por ahí Giovanni esa ye hay que mirar de forma natural como la construyeron las abejas y esa es la que me va a decir el siguiente cuadro la ye va así o la ye va así y entonces ahí pongo el cuadro para con lámina de cera es una cosa interesante y veo que yo eso eso le lo pregunto a muchos apicultores y casi nadie piensa en eso siquiera que exista esperemos que con estos programas la gente empiece a pensar que nosotros debemos ser como más orgánicos con las abejas en el sentido de tratar de imitar lo natural porque en última nosotros estamos es es cogiendo un animal que evolucionó de esa manera tratando obligándolo a que construya como yo creo que debe construir y resulta que es mejor dejarlo que ellas mismas decidan ese tipo de construcción el tema de la ye si es invertida en el centro la otra deberá coincidir cierto si yo le pongo si en el centro el cuadro construido está así y yo le pongo el otro así ya la ya le puse mal a la colmena ella está construyendo de una forma que su instinto le está diciendo que no es así entonces para qué luchar con eso cierto es bien importante ese detalle si señor en Europa hoy por hoy todo mundo coloca alvéolos que tienen menos de 5 milímetros y hay varios trabajos que muestran que cuando tienen 5.2 milímetros tiene diga barroa más del 20% de barroa en la colmena y cuando tienen menos de 4.9 4.95 o sea la diferencia es poquitico es .25 milímetros es es una cosita bien chiquitica imagínese un milímetro que sea la cuarta parte de ese milímetro es una cosa muy sutil pero hace la diferencia las abejas que tienen alvéolos de menos de 5 milímetros tienen menos barroa que las abejas que tienen alvéolos de 5.2 5.5 milímetros y eso tiene lógica porque es que la pupa al moverse por dentro ella al quedar bien apretada en el alvéolo ella no va a permitir la reproducción el movimiento de las de las barroas tan fácil lo va a limitar entonces se va a reproducir de forma menos eficiente la barroa si señor si lo vimos en las clases anteriores que dependiendo del método de extracción saca uno más o menos cera si uno por ejemplo combina extractor solar con prensa y calor puede llegar a sacar 35% o sea de 100 kilos de cuadros viejos saca 35 kilos de cera pero si solo usa el serificador máximo saca 20 kilos por cada 100 kilos de cuadros viejos máximo saca 20 kilos de cera entonces dependiendo del método los mejores métodos son los combinados extractor digamos extractor solar y esa esa cera que queda negra así darle un calentamiento y prensa y vuelve y sale más cera eso lo vimos en las clases pasadas entonces pasa uno de sacar 15 16% de cera o sea 15 16 kilos por 100 kilos de cuadro viejo a sacar 30 33 kilos de cera por 100 kilos de cuadro viejo si mezclo esos métodos que otra pregunta es para terminar que si se ha tratado de hacer algún tipo de experimento para separar la cera de la parafina no he visto no he visto porque hoy por hoy hacen una parafina la parafina original ella ella tenía un punto de fusión casi a 80 grados entonces probablemente por el punto de fusión las pudieron separar pero hoy en día las parafinas que las microfiltran tienen puntos de fusión incluso inferiores a los de la cera he visto parafinas con puntos de fusión de 55 grados mientras que la cera está en 63 entonces es bien difícil separar cera de la parafina ya una vez contaminada no hay que hacerle el truco cuál es señores que fabrican láminas de cera no utilicen parafina utilicen en la mezcla que están haciendo utilicen cera de opérculo cera de cuadros viejos y cera de enjambres mezclas ¿para qué? para reducir la cantidad de parafina definitivo si yo sigo cada vez que me llega un queso le sigo metiendo parafina pues al final voy a vender láminas de cera con más de 30 40% de parafina ustedes ven esos ciclos repetitivos yo pasé aquí de 5% pasé a a ¿qué? a 30% en el siguiente va a 24 y el otro va a 40% en esos ciclos en donde yo le voy metiendo parafina a esos quesos que me van llegando quesos que salen de los panales viejos ¿sí? bueno señores yo creo que por aquí está bien Giovanni yo mañana tengo clase de 7 de la mañana y hoy yo estuve todo el día prácticamente volvimos al ritmo alucinante de la docencia y les agradecemos a todos la atención el haber estado acá compartir este espacio nos vemos dentro de 8 días aquí en el canal de YouTube de Doctor B con el tema que va a a a reanunciar Giovanni en la despedida como es es clásico que sea Giovanni el que ingrese en el programa y que remate el programa muchas gracias Giovanni por estar ahí por su tiempo y pues nos estamos viendo gracias a todos bueno entonces pues nada nos queda más que agradecerles por la participación entonces ahí hay otras preguntas entonces ya las ya las estaremos contestando por por el interno como les decía el propio Tello entonces la idea es mirarla en la siguiente charla junto con Daniel Acosta ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional él ahorita es docente de la Universidad Uniminuto en Agroecología y con él desarrollamos o se plantó el proyecto que pudimos llevar a cabo de utilizar las abejas que las abejas fueran un servicio una herramienta para el trabajo de los capicultores pues en la región de Pasuncha entonces copialmente invitados para dentro de 8 días a las 7 de la noche muchas gracias por su atención muchas gracias por su participación éxitos en esta semana y hasta luego gracias por su participación